En este quinto grupo, de verdad yo me quedo fascinado porque vamos a hablar de esta misericordia que se manifiesta en la Virgen María al invocarla, porque efectivamente es toda la labor que María Santísima va realizando en la vida del ser humano, por ejemplo la salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Estas cinco invocaciones son hermosísimas, ¿por qué? Porque en el momento de dolor, de la dificultad, de la enfermedad vamos a saber que María ahí va a estar para rogar por nosotros, pero es importante que lo disfrutes, que goces, porque en realidad una persona que está enferma, yo sé que cuando invoca a María, siente, experimenta que efectivamente esa Madre del Cielo nos escucha y así, tú si tienes una enfermedad, alguna dificultad o tienes algo que agradecerle también, invócala, pero el día de hoy recuerda que también en el momento del dolor vas a saber que ella o ojalá puedas experimentar cómo ella te escucha, cómo ella es la que nos da ese consuelo, la alegría, la paz, nos da la serenidad del corazón al invocarla. Salud de los enfermos. Con el pecado original se introduce al mundo la enfermedad y la muerte. María nos ayuda, intercede por nosotros para que obtengamos la salud del alma y nos ayuda a apartarnos del mal que nos destruye. Un médico receta para poder obtener la salud. Ella nos da a su hijo, que es el médico divino, nuestra medicina. Por eso pidamosle a María que interceda por nosotros para que podamos obtener por parte de Dios la salud del cuerpo y ella con su ejemplo nos ayuda a que podamos obtener la salud del alma. Refugio de los pecadores. Este piadoso oficio de María no es contrario a la justicia divina, sino que ella cumple la voluntad amorosa de Dios que la hace un refugio para que por su medio brille la infinita misericordia de Dios por los pecadores. Dos gracias son necesarias para alcanzar la felicidad, la conversión o el perdón de los pecados y la perseverancia en el bien. Por eso María, que es refugio de los pecadores, nos ayuda a que podamos alcanzar estas gracias. Si lo pedimos continuamente y si hacemos lo que Él nos dice. Consuelo de los migrantes. María que conoció en carne propia lo que es migrar. Cuando emigró a Egipto junto con José y con el niño porque Herodes quería matar a todos los menores de dos años, supo lo que es este sufrimiento. Estar lejos de su patria, estar lejos de sus familias. Por eso ella se compadece de todos aquellos que emigran por una vida mejor, que van a otras ciudades por las guerras, por los conflictos. Ella que sabe el dolor, se compadece y consuela a todos estos hijos que emigran hacia otras entidades, hacia otros países. Ella es su consuelo y ella como madre amorosa los sabe guiar en su camino. Cuarenta. Consoladora de los afligidos. María hace suyas nuestras aflicciones y se apropia nuestro dolor. Tan solo con una mirada materna de ella, basta para tranquilizar nuestro corazón y suavizar nuestras aflicciones. Cuarenta y uno. Auxilio de los cristianos. El corazón de la Virgen María es tan grande que abarca y contiene a toda la humanidad. Dios la creó para que fuera su madre y madre de todos. La dotó de esta universalidad de afectos para que los afligidos, los enfermos, los pecadores que recurren a ella, experimentemos esta singular bondad suya. María siempre nos auxilia en los momentos más difíciles, en aquellos en que por fe siempre recurrimos a ella. María nos auxilia a todos sus hijos, a todos los cristianos. El Papa Pío V añadió este título cuando Europa fue invalida por los turcos.